Ahora un puño más real, un puño más real, casi semi-real, casi casi es un cartoon, como cómic, entre cartoon y cómic, ¿va? Vean nada más como se hace mis amigos, igual aquí, comenzamos con esto, comenzamos con las montañitas, o sea los nudillos, ¿va? Los pliegues de lo que sería el puño. Ajá. Vean por acá, igual este, posiblemente es un poquito más siquiera ese nudillo. Anda, así muy bien, muy bien. Así lo tienen, va. Entonces chequen bien, eh, chequen bien. Así, y por aquí viene escondidito, y va saliendo. Entonces, si lo notas bien, entre este dedo, casi casi por aquí, tiene que salir. También dependiendo del dedo de la persona, ¿no? Es un puño de un hombre. ¿Qué tal? Lo remarcamos. Casi semi-verdadero. Le podemos poner los pliegues. Ligero sombreado. Sí, es como de cómic. Lo que tiene líneas demarcadas y oscuras. ¿Qué tal? Comenten, compartan y denle muchos diques hasta el puño. ¿Vieron? Por de ellos. ¡Tarán! El que sigue. Ah, la remarcó.